Buen día gente, ¿cómo andan? Antes que nada, muchísimas gracias a todos los que le dan like, a todos los que comparten mi video. Si todavía no se suscribieron, suscríbase por el botón de ahí abajo que dice suscribir o suscribirse y comparten el video que me ayudan un montón. Estamos con la temporada del peje a full, están empezando a salir por todos lados, bastantes y bien grandes. Y qué es lo que necesitamos sí o sí y siempre nos faltan y nunca son suficientes para el peje. Las hermosas y bien amadas bollitas que siempre necesitamos más y necesitamos todos los colores. Definitivamente, el que me diga que le gusta pescar pejerrey y no necesita una bollita de cualquier color, realmente no le gusta pescar el pejerrey para mí. No, posta, necesitamos todos los colores, les dejo un video acá arriba de por qué son las diferentes formas y diferentes colores de las bollitas de pejerrey. Que está todo bien explicado, qué color, en qué situación y todo eso. Pero de la misma bollita por ahí necesitamos dos o tres huevos por los colores, así que siempre está copado poder hacer varias bollitas y diferentes colores. Y aparte, las bollitas que les voy a enseñar a hacer no se rompen con nada, quedan perfectas. Y aparte de eso, no se rompen. Quedan genial, son fáciles de hacer y las pueden hacer en serie. Así que gente, vamos con el video. Bueno, ¿qué vamos a necesitar para hacer estas bollitas? Primero, vamos a hacer un molde. Yo acá, el molde se los dejo acá arriba del video. Que es la misma forma para hacer los señuelos caseros. Es exactamente la misma forma para hacer el molde. Como verán, las bollitas que usé eran muy pedorras, ¿sí? Y dejaron marcada la pintura, se les salió un poco la pintura, igual se vuelven a pintar, se la quedan y quedan perfectas, ¿sí? Hice el molde. Otra cosa que vamos a necesitar que yo uso, lo que yo hice directamente fue poner las tres bollitas, ¿sí? Me quedan las tres bollitas en serie, cuando salen. Ahí, una, dos, las tres bollitas. O sea que por cada tirada, hago tres bollitas, ¿sí? Hice el molde, tubito de lapicera, ¿sí? La partecita de atrás de lapicera, reciclando. Que lo vamos a poner ahí. Y después necesitamos polipol e isocianato. ¿Cuál es? A ver, sacando números así rápidos, ¿sí? Mientras yo me pongo a preparar el polipol e isocianato, primero voy a preparar el molde que siempre me olvido. Un poquito de vaselina para que no se pegue, no quede pegado. No mucho, siempre un toquecito para lubricarlo. Y se puede hacer con cualquier bolla, chiquita, grande, lo que sea. Yo tengo ganas de armar otro molde para hacer bollas bien grandes. Las chupetonas para el Río de la Plata están fortuna. Un juego de bollas hoy en día, por lo que estuve viendo, no baja más o menos de unos 500, 600 pesos. Como barato, ¿sí? Tres bollitas, 500 pesos. Polipol y isocianato, más o menos, están 1200, 1400. Y sacando cálculos, yo para hacer las tres bollitas, uso 12 mililitros, porque los mido con... Mierda, está duro. Entre los dos componentes, o sea, 6 mililitros de cada uno de los componentes. 6 mililitros de polipol y 6 mililitros de isocianato. Estoy buscando algo para poner... Acá tengo una pinza, para que me quede inclinado, de toque no más que soy. Estoy usando 6 mililitros de lo que es polipol. Polipol, 6 mililitros de isocianato, ya me queda poquito, acá van dos. Para hacer las tres bollitas, uso 6 mililitros de cada uno, o sea, 12. Con un litro estamos haciendo más o menos, que es lo que viene de polipol y isocianato, medio litro de cada uno. Con un litro estamos haciendo más o menos unas 100 bollitas. Sáquen la cuenta ustedes de cuánto rinde hacer bollita. Es una locura. Y ahí tendríamos los 6. Ya estoy manchando toda la mesa, como siempre, haciendo lío. Vamos a cerrar este. Vamos a ponerle los 6 del otro. Siempre fíjense que queda bien cerrado, para que no se les seque los componentes. Es una pavada, y aparte en dos segundos se van haciendo la aposta. Yo ya me hice un montón de bollitas, tengo de casi todos los colores. Acá tenemos 5, falta uno más. Se los voy a ir mostrando paso a paso. Después de esto, que es lo que tienen que hacer bien. Para que queden perfectas. Y hoy, lo que hice, fue traer un recipiente transparente. Para mostrarles bien lo de la mezcla. Van a ver que yo apenas empiezo a mezclar ahí. Empiezo a tomar un color blancuzco. Y van a ver que ahora va a empezar a cambiar de color y se va a volver a poner transparente. Después de batirlo un rato. Ven, ahí volvió a tomar el color. Cuando cambia el color así, ahí vertemos en el molde. Llenamos los tres. Este de acá, el primero, me falta un poquito. Tiramos a los tres para que quede ahí llenito. Más o menos a la mitad del molde. Una vez que están los tres, tapamos el molde. Lo damos vuelta y ahora hacemos un poquito de presión. Y a esperar a que terminen de hacerse. Bueno gente, ahí dejamos que seque un rato. Vamos a abrirlo. Queda un poco pegado en los costados también. Se saca eso, es lo de menos. Vamos a despegar las bollitas. Ahí salió uno, dos, tres. Después se limpia el molde y todo eso. Lo más importante es esto, el juego de las tres bollitas que tenemos. Que lo que vamos a hacer ahora es sacarle todos los sobrantes de alrededor. Bueno, se sacan todos los sobrantes, no me voy a poner a hacer una por una ahora. Les muestro lo que hago yo después. Lo pongo ahí. Corto las tres bollitas. Soy muy top, tengo que hacerlo. Termino de sacarle lo que son los bordes. Si, y como estas son bollitas redondas. Ahí termino de sacarle bien. Esa leve imperfección de los bordes y todo eso, la pueden hacer agarrando la lija, empezando a lijar. Estas como son, tipo aceituna. Que hago yo. Conseguí un fierrito del mismo tamaño que la bollita. Lo pongo en el taladro. Y más simple que eso, imposible. Le quita. Le paso un poco de la lija. Y yo trato de llevarlas a que queden así. ¿Ven? Que queda perfecta la bollita. Vamos a dejar el taladro por ahí a un costado. Cuando tenemos la bolla así, agarramos y la pintamos, no. ¿Qué es lo que hago yo? Tengo también que me da justo el diámetro para ponerle un escarra diente adentro del palito. La pincho con el escarra diente. Y acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo masilla de piroxilina con thinner oro diluida del 50%. Entonces, le doy la base, ¿sí? La dejo que se escurra. Y ya con esto, termino de sellar bien. Termina de cubrirme todas las que son, por ahí, las mínimas imperfecciones. Que del molde no salen, que tiene un poquito más hundido, un poquito más levantado. Termina quedando perfecto. Esto lo pongo así. Y lo dejo ahí que se seque un rato, hasta que se seca bien la masilla. Una vez que se seca la masilla, le pego una lijadita y lo repito otra vez. Dos o tres manos de masilla de piroxilina para que quede perfecto. Y ahora cortamos y ya vamos a hacerlo más rápido de eso. Y van a ver cómo quedaría ya con la masilla de piroxilina bien hecho. Para que vean el detalle y cómo tapa todas las imperfecciones. Bueno gente, después de tres manos de masilla de piroxilina, quedan así. A ver si acá se puede notar mejor. Fíjense cómo quedan. Perfectas, lisitas. Un espectáculo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar. Yo lo voy a hacer con aerógrafo. Lo pueden hacer a mano, con lo que quieran. Yo lo que uso para pintar, ahora lo voy a mostrar con aerógrafo también que siempre me pregunta. Son de estos acrílicos de Eterna que están buenísimos. Tienen los colores recopados. Así que si conocen a alguien de Eterna, díganle que me paguen algo, aunque sea por el chivo. No. Bueno, lo primero que hago es siempre darles una mano de blanco. De base. Como clave para los que pinten. Si van a usar dorado o plateado, la base sería negra. Empezamos a secarlo un poco. Seguramente esta parte la vean en cámara rápida, así no los aburra de pintar en blanco. Bueno gente, ahí ya terminé de darle con blanco. Puse el color acá. Y vamos a empezar a darle despacito el color a la bollita. Pero todavía falta un secretito más, que se los voy a contar ahora, cuando terminemos de pintarla. Antes de la laca hay un secretito para que no tengan ningún tipo de problema cuando le van a dar la laca. Así que yo sigo pintando y espérenme que les voy a contar cuál es el verdadero secreto para que no se vuelvan locos, no les salgan globos cuando le ponen laca, no les salgan burbujas de aire, que se les levanta la pintura, que se les requebraja. Así que termino de pintar la bollita y les digo cuál es el verdadero secreto. Bueno gente, ahí, bollita, ya la pintamos. La clave, boligoma o plasticola, a mí me gusta más la boligoma, cualquier marca usen. Pero, porque es transparente y perdona mucho más que lo que sería la plasticola, lo he hecho con plasticola también, queda perfecto. Nos ponemos un poquito de boligoma en el dedo. Y este es el mayor secreto de todos, que es hacerle una capa bien finita de boligoma antes de pasarle el laqueado, antes de pasarle la laca. ¿Qué laca uso yo? Uso la laca automotriz Wanda, la SW, que es de un solo componente. Al ser un solo componente, me facilita un montón todo, porque lo hago por inmersión. Ahora les voy a mostrar igual. ¿Qué hago? Le doy la primer manito así, con el dedo, y esto ya nos deja la bollita totalmente sellada. Y hace que esto es una pavada, que lo descubrí hace un montón, porque me salían burbujas y todo eso, cuando estaba pintando un mueble en una época. Y dije, mira, si le paso plasticola, no me queda, y queda perfecto. Así que, es un datazo, sobre todo por ahí cuando sellan con la misma laca, que pueden, en vez de la masilla de perioxilina, sellar con la laca. Si sellan con laca abajo, y le ponen laca arriba, se les hace burbuja enseguida. Así que, pasen una manito a boligoma, y evitan todo ese problema que pueden llegar a tener. Por más que no, saben que no van a levantar, por ejemplo, masilla de perioxilina, no hace burbuja, si pintamos con acrílico. Yo igualmente, le sigo dando la mano a boligoma, porque sé que con eso, yo ya me cubro de cualquier problema. Así, lo dejamos secar, y a la laca. Bueno gente, una vez que secó la boligoma, tenemos la laca, que yo la puse acá, porque me era más cómodo para los señalitos. Inmersión, la sacamos, y la vamos a dejar secar, lo que yo voy a hacer. Vuelven a agarrar uno de estos. Pueden dejarla colgada así, o, como yo voy a hacer, la voy a dar vuelta, la clavo acá, ahora después le pongo un plomito adentro, y la dejo secar ahí, y fíjense que brillante que queda, queda espectacular como queda hecha. Y ahora, quedan super brillantes, y, como les dije antes, super resistentes. Gente, si les gustó el video, compartanlo, denle like, y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video, y esperemos que siga probando las joyitas ahí, a ver que suerte trae. ¡Gracias!